Música A pocas semanas de que se haya liberado la huelga de actores y productores Cobra Kai y su temporada 6 nos ha traído muchos datos reveladores acerca de la trama y de lo que veremos en la temporada final de Cobra Kai ya hemos hablado de la fecha de estreno, la fecha del trailer, de cuando va a iniciar grabaciones pero ahora se ha filtrado que entre el capítulo 1 y 2 va a haber una gran pelea así que si quieres saber de qué se trata ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone pero antes de continuar te pido te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones dejes tu like y compartas este video así como te mencioné al principio del video y en el título del mismo te voy a decir que Cobra Kai en su temporada 6 van a iniciar con todo y es que va a haber una gran pelea dentro del capítulo 1 y 2 y esta pelea se ha revelado muy poco pero si tiene mucho que ver con los estudiantes de Miyagi-Do y Colmillo de Águila y probablemente los rivales sean de otro dojo que aún no conocemos todo se pensaría que Cobra Kai después de que se desvaneció en el final de la temporada 5 pudieran buscar problemas con Miyagi-Do pero no es así, muchos de sus elementos se unirán a Miyagi-Do otros se quedarán sin dojo y esperarán a que reabran Cobra Kai algo que va a pasar con Kim que después de que traiga su dojo de Corea bueno, pues ellos se van a integrar y es eso que va a pasar también que Kim no va a querer a estos estudiantes porque no les importa estos estudiantes de verdad para ella son mucho menos que lo que ella tiene en Corea así que esta pelea probablemente sea entre Miyagi-Do y Cobra Kai contra los nuevos alumnos que buscan pelea de ya contra ellos ¿por qué? porque obviamente se creen superiores porque Kim les ha envenenado envenenado su mente para poder derrotar a ellos para poder ganar esta guerra psicológica antes del torneo más importante de Karate el Sekai Tai Kai así que ellos van a venir con todo y la temporada número 6 de Cobra Kai va a iniciar con todo algo así como la película de los Vengadores y la Guerra del Infinito así que pues bueno dime tú que opinas acerca de esto déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno yo sin más por el momento me despido de ti pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido de este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!